El presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó el lunes a Hawái para ver los daños causados por los incendios de Maui y dijo a los sobrevivientes que su gobierno no los abandonaría. El peor incendio forestal que Estados Unidos ha visto en más de un siglo se cobró más de 100 vidas y unas mil personas siguen desaparecidas. Casi dos semanas después de que feroces llamas tomaron desprevenidos a muchos habitantes, algunos de los cuales saltaron al mar para escapar del fuego. Biden y el gobernador de Hawái, Josh Green, caminaron entre los restos devastados de la comunidad de la Jaina junto con sus esposas. El incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo y Jill y yo hemos caminado por Front Street, lo que queda de ella. También hemos inspeccionado los daños desde el aire. La devastación es abrumadora. Los habitantes reclaman que la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cadáveres han sido muy lentas. Los equipos de búsqueda informaron que han cubierto el 85% de la zona, pero que el 15% restante podría llevar semanas. Han advertido que el calor extremo del incendio podría ser imposible recuperar algunos restos. Voces críticas y la oposición republicana que se enfrentará a Biden en las elecciones presidenciales de 2024 sostienen que la ayuda ha sido insuficiente y mal organizada. Seremos respetuosos de los terrenos sagrados y las tradiciones y reconstruiremos de la forma en que la gente de Maui quiera reconstruir, no de la forma en que otros quieran. Vamos a reconstruir de la forma en que la gente de Maui quiera construir. El expresidente republicano Donald Trump calificó de vergonzoso que su sucesor no hubiera respondido antes. Y la Casa Blanca alega que Biden retrasó el viaje para no distraer a los funcionarios y socorristas sobre el terreno.